...computadora, para que empecemos hoy. Por favor, vayan arrancando el MATLAB en sus computadoras, vayan corriendo el MATLAB para trabajar lo que tenemos para el día de hoy. Habíamos comentado de una pequeña tarea que puse, la práctica 1.5, para verificar el comportamiento de un vehículo, del modelo de un vehículo de dos ruedas, siguiendo una línea, siguiendo una línea recta. Y dijimos, bueno, usamos el modelo de la bicicleta, este modelo hecho por Peter Corke de Australia, donde la entrada de velocidad queda fija, queda constante en un 1, y en la entrada gamma, que es el ángulo de viraje del vehículo, hicimos un controlador proporcional, con dos vertientes. Por un lado, un controlador que minimiza la distancia a la línea, y por otro lado, un controlador que hace que el vehículo esté orientado en un ángulo igualito a la línea. Y pedíamos que hicieran, dijimos, primero una corrida con el robot mirando, bueno, se lo hicimos aquí todos, mirando hacia arriba en el punto 8.5, y luego pedíamos que ustedes resolvieran el asunto de las otras tres posiciones, a ángulos distintos, y también lo hacíamos hacer algo un poquito raro. Pusimos al robot arriba de la línea recta, mirando hacia la derecha, justamente en el mismo ángulo en que está esta recta punteada, y al final el robot gira 180 grados y se va a seguir la línea a la izquierda, hacia abajo. Y preguntábamos, ¿por qué? ¿Por qué hace eso el robot? Muchas de sus respuestas estaban muy correctas, eran muy buenas respuestas, pero otras me parecían como que contestaron quizás a la carrera, no sé, algo pasó, no me satisfico ni tantito lo que me contestaron. Revisemos el día de hoy, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con este controlador, con este modelo, para hacer una pequeña variante? Primero, para esta línea recta que tenemos aquí en el formato, que dijimos AX más BY más C igual a cero, la línea dijimos es 1 menos 2, 4, es una línea recta que pasa, dijimos una pendiente que sube, sube un poquito, y para empezar muchachos, necesitamos que de esta ecuación la expresemos en el formato que le decimos Y igual a MX más B. Esta es una de las formas de la ecuación de la recta, otra es esta que se usa en el modelo. Esta es la ecuación que usa el SL driveline, el modelito de S, ¿no? Esa es una de las formas, hay bastantes, dijimos, hay varias, y esta es la que estamos utilizando en ese modelo. Lo que les pido es que en esta mañana fresca de, bueno, la ecuación dice que es 1 menos 2, 4, es decir, que lo tenemos lo tenemos justamente así, ¿no? esta ecuación. Voy a poner azulita. Ahí tenemos la ecuación ahorita, 1 menos 2, 4, lo dijimos aquí, 1 menos 2, 4. Entonces, lo primero que les pido esta mañana, esta tarde, que lo conviertan a este formato, Y igual a MX más B, para identificar la pendiente y el punto B, que es donde la recta cruza al eje Y. Por favor, resuelvan, entonces, inscríbanlo en esta forma. Mientras arranca su mandato. Un limpieza. Un limpieza. Un limpieza. Un limpieza. Profe, volvemos a abrir ese modelo. Perdón, no escuché otra vez. ¿Qué me dices? Volvemos a abrir ese modelo. Sí, sí, abramos el modelo porque vamos a trabajarlo en esta mañana, en esta tarde. Sí, abranlo, por favor. Entonces aquí corrijo, pero van a decirme ustedes que soy un rebelde de la lengua española. En una hoja, por favor, escríbanme y díganme, por favor, a qué es igual esta ecuación con estos valores, esta recta que estamos trabajando hoy. Voy a decir entonces que esta es otra, ¿no? Otra ecuación de la recta, ¿no? ¿Por qué? Hay muchas, lo hemos dicho. ¿Cuánto les da esta ecuación de la recta, muchachos? La pendiente sería entonces Y, Y2. Bueno, igual lo despejamos de ahí más rápido, ¿no? Ahorita no necesito hacer eso. Despejemos la Y, ¿cuánto nos da? Menos 4, más menos X. No, no exactamente. Para empezar, este 2Y lo pongo del otro lado y todo es positivo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, habría que pasar dividiendo al 2. Entonces, X más 4 sobre 2. Tampoco, Níter. A ver, ahora echemos la mano, por favor. Despejemos la Y de aquí. ¿Cuánto da? Si no pueden hacerlo, me traigo uno de mis sobrinos que están en la prepa. No, perdón, en la secundaria. Ahí tengo 3 sobrinitos que están en la secu. ¿Y qué les preguntamos a ellos? No, 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 abuelito. ¿Cuánto nos da? Es 4 más X sobre 2, ¿no? Ándale, exactamente. Ok, la voy a escribir de otra manera. 4 más X sobre 2. Es 4 más X sobre 2. Está bien, pero lo voy a escribir con este formato que dijimos. Voy a escribir un medio de X más 4. Muchas gracias. Enfoquémonos en esta forma de escribirla. De aquí se observa que la pendiente es un medio. Es decir, la pendiente de la recta es un medio. Y B, que es el punto por donde pasa la recta por el punto Y. Es decir, cuando X vale 0, cuando esto es 0, Y es igual a 4. Entonces B es igual a 4. Nos dice entonces de esa recta dos características muy importantes. Que la pendiente está medianita. Es decir, sube a un medio. Sube con valor de un medio. Y que atraviesa el eje Y en el 4. Véanlo aquí. Perdón, es 4 sobre 12. Aquí creo que hay un pequeño error. Es 4 sobre 12. Este también va sobre 2. Porque la Y, cuando este 2 divide a ambos, por eso no estaba funcionando el asunto. Dejamos eso. Esta es la ecuación de la recta. Por favor. Es, pasamos del otro lado a X y al 4. Y ambos se dividen entre 2. Entonces sería un medio de X más 2. La pendiente es un medio. Y B es 2. B, dijimos, es por donde pasa la recta en el eje Y. Este es el eje Y. Este es el 0. Entonces pasa en 2. Eso es la explicación que tiene el término B igual a 2. Bueno, y la pendiente de un medio dice que sube... Pues cada dos valores en X sube un valor en Y. Es decir, es un medio. A esta recta, a esta ecuación, estando en la ventana de MATLAB, obtengamosle el ángulo, el ángulo theta. Es decir, si le digo la tangente inversa, a tan, el punto 5, me va a dar 0.4636, está en radianes. Entonces la pendiente... Perdón, el ángulo theta, el ángulo de la recta es... en radianes. Dijimos 0.4636... radianes. Cuando tenemos el modelo, lo voy a llamar aquí, el modelo que estamos trabajando en este día. Dijimos que es un modelo que está en RBC Tools, en Simulink y se llama SL Driveline. Este es el modelo que estamos trabajando. Y vean que cuando calcula el ángulo al que está la recta, usa la función A tan 2. Es decir, la tangente 2. Es una función que permite calcular en los cuatro cuadrantes pero hay que decirle el valor de L1 es la parte de X y la parte de Y. Si lo hacen ustedes en la ventana, además la... si utilizan A tan 2... Bueno, voy a definir primero la línea para usar esto mismo. Voy a decir L, la línea que estamos siguiendo es... Dijimos 1, menos 2, 4, pero corchete. Esta es la línea que estamos siguiendo. Si le digo A tan 2, es lo mismo que tengo ahí en el bloque. es lo que me arroja. Menos 2.66, es el complemento del ángulo que estoy buscando en rodillanes negativo. Si le pongo pi menos esta cosa, me va a dar este valor. ¿Por qué digo todo esto, muchachos? Porque la pregunta que hacíamos en la práctica, dijimos, ¿qué explicación tiene esta conducta del vehículo? Es porque el robot ve como un objetivo esta pendiente, menos 2.7, dijimos, ¿cómo cuánto? 2.76. Esto lo ve como un objetivo, 2.66, 79. Tejemos 2.7. Aquí estamos diciéndole al robot, chaparrito, este es tu objetivo, esto es a donde debes llegar. Es decir, el ángulo teta se está comparando con este valor en una diferencia, se multiplica por uno y esta es una de la ley, parte de la ley de control que se está aplicando al vehículo. Lo que estamos diciendo al chaparrito, pues ponte volteando igualito que este, que es menos 2.7, dijimos, 2.70, 2.67, 79. Es por eso que el robot siempre, siempre hace esta ruta hacia abajo. Es decir, no está siguiendo la línea hacia arriba, no es con .46 radianes, sino menos 2.7, pues porque eso le estamos diciendo en esta parte, ¿no? Eso le estamos diciendo. Por eso es que el robot siempre, siempre busca la línea, se le acerca, se le acerca con, con este controlador, se le acerca, aquí se obtiene la B, y ya que está cerca, pues bueno, ya esto no tiene efecto y ahora se voltea o se orienta idéntico a este valor. Esa es la respuesta, muchachos, para esta pregunta que les hacía. Decían que ustedes la contestaron bien, la contestaron muy bien, otros de ustedes creo que les faltó, les faltó un poquito más punch. Pero el día de hoy les tengo lo siguiente, muchachos, vamos a construir, a seguir otra, otra línea recta para acabar ya con este modelo y les pido fervientemente que todo el mundo lo haga. Hagan una línea recta que pase de este punto que se llama 0,8 y que baje hasta el 10,0, es decir, baja casi a 45 grados. Desde el punto este donde le dices y es un 8, que baje aquí hasta el 10, lo voy a escribir aquí abajo. Escriba la ecuación de la recta que pasa por son los puntos, son los puntos, esto no lo divierten, ustedes lo han hecho miles y chocó miles de veces. Hagan la ecuación de la recta, bueno, quiero verla en las dos formas, por supuesto. Debe decir las ecuaciones, es más correcto, las ecuaciones. Es decir, quiero ver las dos. Escriba la recta que pasa por 0,8, es decir, en el eje y en el 8 y 10,0 en el eje x en el 10. Queremos verla en este formato y en este otro. Bueno, en este formato más bien, esto con ax más esto es by, aquí tengo un error, perdóname. ax más by más e igual a 0 y en el formato y igual a mx más b. Esto también lo voy a vitalizar porque todavía no me anden diciendo que soy medio malhechón, o no, que sí soy, no quiero que ustedes me digan eso hoy. Y escríbanla en este formato y en este otro y aquí los espero. Gracias. 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 este Daniela. ¿Cómo te dicen dónde? Daniela? Le decimos, Dani? ¿cómo te dicen? Ah, pues, de las dos formas. De las dos formas. ¿Dante lo que digas bien, Daniela? Entonces, si quieres tú me dictas o compartimos la pantalla. Como quieras.. Es de mejor le dicto porque como sigue en el celular. Me parece bien, me parece bien, a ver восembrarme. Le dico y igual.. Vigual a menos 8 décimos de X. Más 8.. menos ocho décimas, ok no, bueno, sí, ocho décimas de x más ocho sí, este, esto no estoy haciendo lo poco ocho décimas, pues sería obviamente ocho entre diez, ¿no? lo voy a escribir así como me estás diciendo, Dani ok y en el otro es ocho entre diez x más y menos ocho igual a cero ocho entre diez x, perdón más y menos ocho igual a cero muy bien, muchas gracias está perfectísimo lo que hiciste justamente así así queda las ecuaciones de hecho son las que queremos que todo el mundo haga prepararse en color bueno, como es una aportación de Dani, lo voy a poner color magenta, ¿no? ahí está ahí está es lo que queremos que hicieran igual a menos ocho entre diez x más ocho en el formato tradicional y esto es en el formato este que usamos ok lo que sigue es entonces que facturemos en el matlab esta nueva ecuación entonces pongo L mayúscula igual a ocho díximes es un punto ocho y es un uno dijimos y c en el término independiente sería menos ocho sería punto ocho uno menos ocho esta ecuación entonces de la recta hará que el robot siga a esta línea debo decirle en donde empiece voy a ponerlo que empiece donde mismo es decir x cero voy a decir que esté en ocho cinco y con una orientación o una pose de pi sobre dos y llamo entonces a este objeto para decirle que simule que lo sigue muy bien voy a crecer un poco esto estando en la posición ocho cinco aquí en este punto el robot primero bueno se corrige el ángulo luego se acerca corrige la distancia y luego sigue al a la recta esta que va hacia acá si le pongo en otro lugar el la posición digamos lo voy a poner acá abajo voy a ponerlo en uno uno y que esté mirando totalmente hacia la izquierda voy a colocar recuerden que con la flecha voy a poner el robot en el punto uno uno y con ángulo pi es decir volteando hacia la izquierda ejecuto la simulación vean lo lo sigue alcanza se recupera bien es decir está volteando para allá corrige y luego tiende a seguir esta línea por favor corran eso en 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 mal si lo sigue si lo hace bien no todo el mundo nos andamos con eso podríamos así estar probando otras otras líneas otras líneas y otras posiciones del robot y funciona funciona bien noten que siempre la sigue hacia abajo es decir porque así le estamos diciendo están diciendo que calcule el arcotangente el segundo valor que es en los cuatro cuadrantes es decir donde lo pongamos la va a seguir hacia abajo porque eso lo estamos diciendo justamente como podría alejarme más de vale que no no podía si pongo al robot que vea hacia arriba en este punto pues lo va a seguir por acá lo que quiero es que haga círculos fíjense no no encuentre un valor que que el controlador se pierda ayer si lo estaba haciendo no lo estaba probando algunas cosas si lo alejo más al robotín lo voy a poner en el 99 muchachos acá arriba 99 y que esté viendo el robot 45 grados es decir que esté volcando hacia allá a ver quien me dice como ubico esta posición inicial quiero que esté acá en la esquina superior derecha y que esté mirando 45 grados es decir que la orientación sea 45 grados que le pongo ahí a ver quien me dice por favor que le pongo ahí 99 9 y el ángulo 3 cuartos de pi hay un pi entre 4 ¿no? un cuarto de pi recuerden bueno así es 0 al otro lado es pi y radianes y 90 grados es pi sobre 2 por lo tanto como estoy queriendo que voltee a 45 grados sería pi sobre 4 defino esta posición y ejecuto la simulación si lo sigue este canico robot es bien galletoso en este modelo tengo que rescatar los puntos que encontré ayer vean está volteando hacia allá entonces se hace este proceso hace esta trayectoria para seguir a la recta dijimos que baja 8 a 10 viene por aquí la recta si hago una recta aquí que empiece en x igual a 2 muchachos a ver tenemos tiempo no tenemos 11 minutos hagamos una recta que vaya así totalmente vertical que nazca bueno que pase al eje x por el número 2 por el número 1 hagámoslo más estricto es decir una recta que pase aquí paralela al eje y que pase por el 1 ¿cómo sería esa recta? lo voy a escribir aquí escriba la ecuación de la recta que pasa vertical por el punto en x es 1 en y es 0 construyamos esto por favor es decir x igual a 1 esto les ayude rápido a escribir la recta ¿no? si ¿cómo sería la ecuación de la recta? tira x menos 1 igual a 0 ¿de acuerdo? donde a es un 1 b es un 0 usando el formato que usa el modelo es menos 1 es decir que de aquí extraigo la ecuación no hay valor en x x es es una cantidad infinita de valores y bueno el 1 este pasa por acá y esta es la la ecuación de la recta usando el formato este que dijimos ax más by más c igual a 0 si esto lo vitalizo se ve más decente es decir que esta sería la ecuación esta que hacemos en el modelo y tendría los valores a es un 1 b no existe y c es menos 1 capturemos esta recta en el MATLAB se agarra haciendo círculos por favor ah ese se me gustó por fin encontré por fin encontré algo decente para poder hacer algo galletón en esta mañana ok pongo entonces a ver x en un 1 ya no existe y c es menos 1 esa es la ecuación porque pueden ser o no porque para que sepa que es 1 0 menos 1 es 1 0 menos 1 ahí está y le digo al MATLAB chaparrito pues a ver hasta esa simulación si están galletónas hasta esa simulación está haciendo círculos en esta tarde fresca de 24 de febrero muchachos les pregunto por qué hace eso si lo corro otra vez para que vean cómo se ejecuta no está siguiendo correctamente a una línea que va por aquí será porque la pendiente es cero profe no digo no perdón no es que no puede ir no puede ir fíjense que está intentando bueno si observaron empieza aquí y hace esto entonces en este punto está según él acercándose a la línea recta no se está acercando se pierde se pone en círculos se lo voy a explicar aquí en el modelito este que tenemos este valor muchachos está muy grande este 1 en la ganancia la ganancia del controlador para seguir la pendiente de la línea está muy grande bueno es un 1 está grande a ver cámbialo por favor póngale un punto 5 y me dicen qué hace cámbialo aquí a un punto 5 y me dicen cómo responde el el modelo ahora dibujo un círculo perfecto ándele entonces todavía este hay que encontrar un valor entonces que nos deje acercarnos más a ver más pequeñito ese valor pongámosle no sé punto 3 luego encontremos un valor que que lo haga que llegue a ese lugar voy a cambiarlo punto 3 dijimos le puse punto 1 y sigue haciendo círculo entonces está imposible llegar a esa recta a lo mejor complicamos demasiado el problema voy a hacer un punto 1 lo mismo que hiciste tú y voy a mostrarlo aquí en esta pantalla aquí necesitamos decirle que pues que aplique este punto 1 tal vez necesite voy a poner punto 11 en el matlab entonces corro esa simulación y reviso que hace hace un solo círculo bueno es que seguramente que está siguiendo sobre el mismo ¿no? si lo hace más veces ahí no se recupera no se recupera está muy difícil esa recta acerquémoslo un poco más pongámoslo aquí en 5 pongámoslo en y igual en x igual a 5 a ver si rescatamos en este rato que nos queda si quiero hacer ahorita que paso por x igual a 5 entonces pondría simplemente 5 0 perdón 1 0 menos 5 sería la ecuación de la recta la recta sería entonces 1 0 menos 5 corro el modelo ese y veo que hace si igual si ya la encontró no la encontró ya la encontró entonces que me está faltando este si le puso 1 0 menos 5 la tiene igual que yo ya la encontró el mismo este que valor tenemos aquí en la ganancia le puse 1 1 si está muy pequeña block parameter gain ok por favor yo voy a poner un punto 5 por favor si te encuentras que lo tiene muy fácil de resolver la ganancia se comporta como la distancia que puede encontrar la recta se refiere a que que tan que tan fuerte es el impulso de esta línea de esta ley de control de esta vertiente de control y con que fuerza se trata de acercar a la no acercar de igualar las pendientes es decir que tan intenso es este efecto del controlador con un que ya teníamos con punto 5 se aleja ok voy a dejar punto 5 y terminamos aquí con algunas conclusiones esta punto 5 ejecuto el modelito y bueno hace cosas un poco locas lo que al final habrá que entender es que este valor es muy crítico muchachos es crítico bueno parece que con uno funciona bien pero en mi opinión es poquito grande con un poquito menos puede seguirlo puede seguirlo bien si tengan alguna pregunta algún comentario si profesor ganancia de que depende es como cualquier controlador PID o un controlador hay algo mismo pero mucho es el el tantiómetro mucho de la experiencia del ingeniero de control es como no sé si te tocó entonar controles PID la parte proporcional dijimos es mucho error mucha corrección la parte integral acumula los errores y la parte diferencial se adelanta un poco el error se anticipa entonces hay que estar probando hay que estar probando valores de manera que el controlador responda a la mayoría de las perturbaciones que tiene es decir mucho dicen los gringos es guess working así como adivinando hay algoritmos de control que dicen a ver todos en uno por ejemplo P en uno y en uno y la parte derivativa una fracción digamos 10% y ya empieza uno a mover los parámetros las tres ganancias hasta lograr que se comporte como queremos entonces en este caso pues solamente estamos con dos controladores proporcionales es simplemente la amplificación es un amplificador ustedes lo saben eso y pues depende mucho de de que estamos controlando y obviamente de la planta esta de que que tan sensible es si no hay pregunta muchachos lo dejamos aquí nos vemos mañana les agradezco su atención muchas gracias gracias profe hasta luego nos vemos hola profesor hola hola